Música ¿Qué pasa chavales? Un nuevo video y tenemos aquí un nuevo gameplay En este caso nos encontramos en Player 1 Battleground Si, si, es una partida offline Y que bueno, vamos a ver como sale gente Vamos a ver como sale, la verdad La verdad, la verdad, la verdad, luego tenemos que ir al cine Hemos quedado, con lo cual Quiero que me salga una partidita buena Y de las primeras gente, de las primeras Anoche estuve metiéndole un par de horitas O por ahí a Players, estuve probando Cositas nuevas que se me ocurrieron y oye, la verdad Es que funcionan, por cierto, una cosa que estoy haciendo Últimamente es comprar cráteres Y no venderlos por ahora Porque pienso que en el futuro, vale, tenemos aquí una Magnífica por 8, que me podría Funcionar muy 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 bien Con un fusil de estos de asaltos Ahí de larga distancia, vale, por lo pronto nos llevamos aquí El revólver este, ok, de acuerdo, como digo Como dije el otro día en el streaming y tal Estoy jugando con el Con el ratón nuevo, vale, con el ratón nuevo Así que si me veis que manqueo o lo que sea Bueno, principalmente, si estáis viendo el gameplay Es porque me han quedado más bien poco y ha quedado Algo entretenido Vale, tenemos una moto al lado Tenemos una motito al lado Tenemos una motito al lado y aquí no tenemos ningún arma Automática, tío, para partirle la boca al Dueño de la moto, así que nada, vamos a llevarnos Esto, vamos a llevarnos la bocacha Para la SMG, que siempre puede venir bien Y nunca sabemos cuándo, y nunca sabemos cuándo Pero oye, que si Y nos encontramos por aquí una M16 O algo de eso por el estilo Buah, tío, la escopeta esta de Varios cañones, no me interesa, gente, no me interesa Por cierto, tengo el audio Alto no Lo siguiente Y eso que quiere decir, que tengo muchísima Información El pavo sigue por ahí, eh Vale, tenemos aquí esto ya, por fin De acuerdo, vale Vale, vale, vale Vamos a tirarnos aquí al suelo Y esta no se la podemos acoplar a A nadie, prácticamente Vale, de acuerdo Vale, vale, vale Pues nada, compañero, pues nada Espérate tú ¿Este pavo sigue por aquí o qué? ¿Se va, no? ¿Se va o viene? Tenemos aquí ya por la izquierda Este hombre Que no tiene muy claro de dónde ir Ese pavete, eh No tiene muy claro de dónde ir Pero creo que yo le voy a tener que refrescar aquí Vale, lo tenemos allí ya en la otra casa This is good, people, this is good Vale, vamos a ver si nos vamos pillando esto aquí Vale, de acuerdo Vale Quiero más cosita, quiero más cosita Quiero más cosita Es cierto que la M4 ya funciona bastante pepinilla Pero, oye Que menos que, por ejemplo, pues Lo tenemos ahí al hombre este, eh Lo tenemos ahí al hombre ese Y como digo, los cascos los tengo overcheated Los tengo superchitados ahora mismo Y es casi que escucho todo En un radio muy, muy amplio Con lo cual, si me llevo un susto Pero realmente cerca no tenemos a nadie Ya sabéis, a quién le tenéis que echar la culpa De acuerdo Por cierto, tenemos una por 8 Que no funciona en esta que tenemos La M4 Así que va siendo hora De que nos toque algo Que sí que funcione A ver, a ver, a ver, a ver Esto no se lo podemos poner a ninguna, tío A ninguna The unlookiest The unlookiest loot in the world Vale, tenemos aquí Ráfaga o único Ráfaga o único Vale, por lo pronto Por lo pronto, por lo pronto Estamos un poquito lejos Estamos un poquito lejos Así que vamos a empezar a correr ya Si por el camino nos encontramos Alguna zona que nos interese Pues genial, estupendo Y si no, pues oye Mala suerte Vale, tenemos el avión Ya viniendo por aquí, eh Por cierto, el avión no está Ni se ve loco Ni se ve, vale Por allí va, por allí va, por allí va De acuerdo No me voy a tirar a mí el paquete En algún sitio cercano, ¿verdad? Por cierto, muchísima gente estará mirando el avión Y por lo que se cuente Me estarán viendo a mí Y esa es otra, tío No sé cómo organizarme el tema del audio Vale Para que se escuche bien el juego Y a la vez se me escuche bien a mí Porque ahora mismo estoy hablando Y no me escucho a mí mismo de hablar Vale, luz ha caído por allí, tío A ver, tenemos un arma Con el cual podemos hacer bastante pupa A distancia Pero necesitaríamos, aunque sea una mirilla De punto rojo O algo O algo Por el estilo Para Intentar pillar algo A distancia Como digo, ¿vale? A corta distancia Es cierto que la ráfaga puede funcionar bastante bien De hecho, una bala perdida en la cabeza Y dos en el pecho Esta Skill segura prácticamente Con este arma No es la escarele ¿Vale? No es la escarele con el disparo automático A mid-range A rango medio Pero, oye No funciona mal No funciona mal tampoco esta pava Menos de una piedra, ¿sabes? Aunque está claro que No íbamos a matar Es con el revólver Vale, ojo Por aquí va a haber peña, ¿eh? Vamos a poner aquí el modo ráfaga No vaya a ser que nos salte alguno Y nos quiera hacer una ninja en la cara Nos quiera pintar un poquito el retrato Yo no escucho a nadie Ahora, también te digo Esto está Eh Pues no está tan pelado como yo pensaba Vale, vale Ok Vale, son iguales, ¿no? Son iguales Ah, no, 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 no Vale, vale, vale Ok, ok, ok De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo Vale, vale, vale Me gusta esto, me gusta, me gusta, me gusta, gente Me gusta Vale, pues esta ya sí que la vamos a llevar Para el modo ráfaga Y esta secundaria la vamos a recargar Y la vamos a poner en disparo único De acuerdo Disparo único Incluso automático, tío Vamos a ir con esta, gente Vamos a ir con esta Ya sabéis que para corta distancia, tío Merece más la pena el automático Que cualquier otra cosilla por el estilo De acuerdo Vale Mira, esta sí que nos interesa a nosotros Bien Y Vamos a mirar aquí la última casita ¿Os imagináis que hay un AKM o algo por el estilo, tío? Sería ya algo Sería algo ya increíble Increíble Lo que sí está claro es que esto se lo vamos a poner aquí A esta Prefiero la de ángulo, tío Prefiero la de ángulo Vale Me aseguro que voy a tener lo otro Y esto también me vale a mí para S12 y demás Vale, de acuerdo Se lo ponemos aquí a A la grandullona, vale Mochila de nivel 2 De acuerdo Estupendo Vente con papi Esto me vale para algo a mí No es un silenciador para SMG No llevamos a SMG, gente Ya sabéis, la SMG Es la corta distancia ¿Ok? Automática corta distancia O sea, la microuci La UMP Y cositas por el estilo Mientras tanto, 31 segundos No estamos tan lejos Con lo cual Tenemos por aquí un vehículo Tenemos por aquí un vehículo Yo lo escucho muy cerca Pero será por el tema del audio De acuerdo Pero oye Tampoco es plan de que nos pille aquí Por la espalda a nadie ¿Sabes? Más vale prevenir Que curar De todas formas hay una carretera por ahí Ni a lo del hombre por donde va Tú venía lejos No, lo siguiente ¿Sabes? Y lo escuchaba como si lo tuviese al lado Tío Eso está overpower Gente, overpower Si podéis Invertid en unos cascos Hombre, invertid en unos cascos Sobre todo si jugáis a juegos como estos Vale, Pau va por allí ¿Sabes? A ver, que me voy a meter yo aquí En una casa De estas Y no interesa No interesa Con lo cual Mira, vamos a intentar rodear por aquí Lo que tampoco interesa Gente Es Colocarse En tierra de nadie Que es donde estoy yo ahora Porque no estoy ni cubierto Por las casas de la izquierda Ni cubierto Por la derecha Obviamente A ver, estoy escuchando ya disparos por ahí Por mi derecha justamente ¿De acuerdo? Yo aunque mire para un lado Gente Siempre estoy muy pendiente A los otros ¿De acuerdo? Ya va siendo hora De que la peña por aquí se mueva Ahora empieza a entrar un poquito el pánico A ver, vamos a intentar subirnos aquí En una zona alta Vamos a cubrir Con nuestra vista Esas casitas de por ahí Ya que es una buena zona En la que la gente puede campear Hasta el último momento ¿Sabes? En plan Yo no me muevo Porque no me hace falta Y en cuanto vea que me come lo azul Pues salgo por la ventanita ¡Pum! Y ya estoy en sitio seguro ¿De acuerdo? Eso no interesa Eso no interesa Porque no pueden reventar En esa técnica Así que tengo un poquito de miedo Gente Tengo un poquito de miedo No he caído en esta zona No sé qué tipo de individuos Pude haber aquí Me molaría pillarme un coche Claro que ellos son un montón de basura ¿Y por qué un coche, Tani? Si eso llama un montón la atención Sí, llama la atención, gente Pero este es el mapa del desierto ¿Vale? Aquí te pones en una colina Con el arma que yo llevo Y eres prácticamente Dios No quiero movidas aquí con nadie, eh, tío Vale, estoy dentro Estoy dentro Estoy dentro Vale, pues vamos a hacer una cosa, gente Vamos a colocarnos aquí Aquí o incluso ahí, tío En esas piedras de ahí Me siento yo más seguro, tío Vamos a ponerlo en automático No vaya a ser que aparezca alguno Por el cerro ese, ¿sabes? Y diga Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Tali ¿Cómo te encuentras? Voy a matarte, ¿sabes? Nadie quiere eso Nadie quiere eso Con lo cual Vamos a quedarnos aquí, ¿sabes? Vale, por ahí arriba Lo bueno es que no hay ventanas ahí arriba, ¿sabes? Vale, gente, vale, vale, vale Vamos a volver aquí al Disparo único Y vamos a esperar Vamos a esperar Vamos a esperar Sí que es cierto que yo me podría poner ahí En esa ladera Pero a mí personalmente no me interesa Ni me interesa ni me motiva Todo aquel que me venga por detrás Lo engancho Si hay alguno que salga corriendo hacia aquella zona de allí Lo engancho desde aquí también Con lo cual ahora ha llegado el momento de Esperar con tranquilidad Vamos a plantear la jugada El punto tiene pinta de que se va a cerrar por aquí Ojo He echado un vehículo No he probado, gente Todavía los cascos nuevos en el En el Counter Strike Bueno, miento Sí que lo hice Pero poquísimo Una partida Con mi primo Por la noche El día de Reyes Vamos a ponerlo en automático Va por la carretera Va por la carretera De hecho Ha pasado totalmente de nosotros Se ha ido, ¿eh? Se ha ido Pero oye, para la derecha no ha tirado Con lo cual Míralo por donde va, por allí Vale, de acuerdo Gente, esto está OP Vale, ese pago ha parado ahí Ese pago ha parado ahí Vamos a ver si desde aquí Le podemos enchufar algún tirillo De esos ahí Todos graciosos Vale, no, no, no El hombre ha cambiado de moto, tío El pavete ha cambiado de moto De acuerdo Me parece legítimo Por tu parte, hombre Me parece legítimo Por tu parte Vamos a echarnos otra vez Para atrás, ¿sabes? Ahí Vamos a cubrirnos De que algún fracotirador Nos endiñe desde aquellas casas ¿Sabes? Que eso sí que puede Darnos un dolor de cabeza Esa zona sí que es chunga, people Esa zona sí que es chunga Bueno, 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 bueno Madre mía, tú Se me puede meter alguno encima, ¿eh? Se puede meter alguno encima Pero esto no fornite, gente Esto no fornite Aquí si se te mete uno encima Lo tienes que haber escuchado, ¿sabes? Si no No tiene mucho sentido De que este juego Yo lo considere Que está por encima del fornite Que en verdad Volviendo a lo mismo, tío Volviendo a lo mismo De verdad Me gustaría jugar al fornite Son partidas mucho más rápidas Más dinámicas Coche, ¿eh? Coche además grandote, ¿eh? Es una furgoneta de esas Están a tiros, ¿eh? Al del coche le han dado Un pequeño dolor de cabeza, gente Las cositas como son Le han dado un pequeño dolor de cabeza Vamos a estarnos quietos Sí, me estoy echando adelante Para asegurarme que no estoy Fuera de la zona Ya que sería un poquito absurdo Vale, tenemos un kit Vendas y una bebida energética Vale, guay De acuerdo Recordamos, ¿eh? Ahí a la izquierda Tenemos peña Se han liado ahí Aguantazos con el señor De la furgoneta Vale, siguiente punto No está lejos del todo, ¿eh? Vale, tenemos a gente por ahí Tenemos a gente por derecha Vale, están a tiros ahí todos, ¿eh? Me acuerdo ¿Eso qué es, tío? Ni se sabe qué es eso, loco Ni se sabe Están a tiros ahí, ¿eh? Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a intentar Ay, 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 ay Vale, me quedo aquí, me quedo aquí, me quedo aquí Tranquilo, fiera, tranquilo De acuerdo, vamos a intentar buscar El de la zona izquierda, tío Por ahí están también a tiros, ¿eh? Creo que he visto una cosa negra por ahí en medio Vale, 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 vale Tenemos un pavete ahí, ¿eh? Ponemos el modo único Vale, tenemos un muerto, gente De acuerdo Hora de movernos O volvemos aquí Vale Por aquí en teoría solamente ha muerto ese hombre, ¿no? Vale, de acuerdo Y por aquí como vamos bien, ¿no? Bien, 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 bien Si ese hombre estaba por ahí tranquilamente El problema va a ser que me hagan a mí lo mismo que le han hecho a él, ¿sabes? Y eso sí, eso sí que va a ser complicado Porque podremos explotar como una palomita Vale, vamos a intentar ser un poquito más conservadores, gente Vamos a intentar ser un poquito más conservadores Nos vamos a venir a esta zona de aquí Es cierto que nos estamos exponiendo con aquella industria de... Vale, vale ¿Eso son personas? No, no son personas, de acuerdo Vale, eso es un coche Si el coche funciona, lo tenemos hecho, ¿eh? Si el coche funciona, lo tenemos hecho De hecho, nos iríamos ya aquí a esta zona de aquí, a esta sierra, ¿sabes? Y, oye, quieras que no, eso funciona Por cierto, apenas he fallado balas A la hora de matar a esa persona, ¿eh? El ratón nuevo parece que funciona bien, gente Ya sabéis Y si no lo sabéis, os lo digo yo Que cada vez que cambiéis de ratón vais a sufrir un huevo Porque es tope complicado hacerse Con un nuevo proyecto de esto Venga, vámonos por aquí Quiero ir ahí Quiero ir ahí y pasar por aquella zona No me va a interesar a mí, madre mía Me estoy quedando sordísimo en lo siguiente Pero bueno está, bueno está Todo sea por el futuro, gente Todo sea por el futuro Vámonos para allá Una cosa que podría hacer realmente Aunque, de verdad Esto es lo que yo siempre he querido, tío Escuchar el juego a tal nivel Que yo ni me escucho cuando hablo Porque así podría castear Centrándome siempre en que lo importante es el game, ¿sabes? Porque, ostras ¿Para qué quiero grabar si la partida no va a ser buena? Porque no puedo escuchar a la gente mala, ¿sabes? Así que bueno está, eso por ahí Lo importante es que luego no me equivoca a la hora de editar Y que vosotros lo escuchéis más o menos equilibrado No como lo estoy escuchando yo ahora Que es que, repito, no me estoy escuchando Pero bueno, retomando lo que os estaba comentando Gente, el tema de los ratones es súper importante ¿Por qué? Porque cada uno tiene una garra diferente Y tu mano es diferente a la mía Y por eso mucha gente a veces mira en YouTube De qué ratón recomendar para el game O Counter Strike o etcétera, etcétera, etcétera Es una tontería, es una tontería Porque el que está haciendo el vídeo posiblemente tenga la mano más grande que tú O más pequeña, es indiferente El caso es que no te va a funcionar de la misma forma la garra ni nada Lo más recomendable, lo más recomendable Es que elijas tú Y en el caso de no poder elegir tú Porque eres una persona que no se decide Como yo, en el caso de los ratones Pues mejor que te lo regalen Ya está, dar una pequeña orientación De un ratón de 40 pavos Pues ya está Y ya el que te lo regale Pues que mire por sí mismo Si le puede interesar uno u otro Así que yo siempre recomiendo eso, gente Siempre recomiendo eso Ya que como tengas que hacerlo tú Y no estés por la labor de decir Pues esto u otro Mal asunto, peña, mal asunto Mal asunto porque lo vais a pasar mal De verdad Y lo digo en serio O sea, es todo heavy, gente Es todo heavy Vamos a cerrar aquí Vamos a ir dejando el cochecito por aquí Y vámonos para arriba Ojalá y no mentale nadie, tío O muy posiblemente haya alguien aquí Que esté haciendo exacta Hay un pavo ahí, ¿eh? Hay un pavo ahí donde yo he venido, tío Vale, a ver Que nos podemos apañar aquí todos, ¿eh? Yo ahí lo estoy escuchando Él a mí me está escuchando también Con lo cual, pues oye El problema es que él está arriba Y eso hace mucho Aunque bueno, yo aquí estoy bastante fuerte también Pero es que, repito No me hace gracia tener a un pavo arriba, tío No me hace gracia tener un notas arriba, tío Porque él me controla a mí Y yo lo controlo a él, ¿sabes? Y en cuanto yo salga de aquí El pavo me va a reventar Es cierto que le podría buscar la espalda, ¿sabes? O directamente pegarme una carrera Y montarme en el coche E irme a aquella ahí enfrente Pero seguiríamos en las mismas El pavo me estaría controlando a mí Y yo a él no Tengo súper claro Que el hombre estará haciéndole Focus Al coche Para evitar justamente eso Que yo vuelva a montarme Bueno, si aprovecho aquí Este movimiento de bombas, ¿sabes? Y si voy corriendo y lo reviento ¿Sería otra opción o qué? Vale, ese hombre está ahí Ese hombre está ahí Y nosotros lo sabemos De acuerdo, ¿podría haberle disparado? Sí ¿Tenía pensado matarlo? No Óptimo No hacer nada Eso es así, gente Vale, 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 vale Debería de haber ido a por él antes, tío No esperarme hasta ahora, tío No esperarme hasta ahora, tío No esperarme hasta ahora, tío Vale, 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 vale El pavo se está yendo Se ha asustado un poquito Se ha asustado un poquito, no lo controlo yo Es de aquí, tío No lo controlo yo, es de aquí Eso a mí me da... Muy maleta Vale, vale, se pira, se pira, se pira Vamos a esperarlo, gente, vamos a esperarlo Vamos a esperarlo, yo no quiero que él me vea En notas se ha asustado Un poquito bastante En notas se ha asustado un poquito bastante Espérate tú, vamos a ver si lo podemos controlar por aquí ¿Sabes? Y le podemos enchufarlo con un par de... Vale, 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 vale Vámonos, vámonos, vámonos Ya he hecho demasiado ruido, gente Ya he hecho yo demasiado ruido, tío Ok, estupendo Vamos a ver si lo podemos localizar desde aquí En cuanto aparezca la cabeza por un borde de aquellos A por él, ¿eh? Ahora eso sí, a ese hombre le... Le he dado bien, ¿eh? ¿Eso qué va? ¿Por la carretera o qué? Sí, ¿no? Tiene toda la pinta Ok, de acuerdo Vale, 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 vale El hombre va a optar a salir por aquella zona de allá arriba Eso está... Clarísimo, gente, clarísimo Vale, yo al pavo le he dado, ¿eh? Yo al pavo le he dado, eso siempre es bueno Cosas como son Las cosas como son, people ¿Esto qué son? Cositas que no interesan a nadie, ¿no? Pues muy bien Vale, vamos a buscar personas, gente Vamos a buscar personas Por derecha no me dan, ¿no? Estoy cubierto con la piedra Estoy nervioso, ¿eh? Estoy nervioso Quedamos 19, tíos En una zona que... Cuidado En una zona que cuidado, gente Vale, vale, vale Al parecer se están dando fuerte Por allí Pero es que yo no encuentro así ningún sitio Donde tú digas Pues ese es el motivo Vale, vale Ojo De acuerdo Vale, 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 vale Vamos a seguirlo Vamos a seguirlo, gente Como se esté quieto en un sitio Lo intento reventar, ¿eh? ¿Os imagináis que lo reviento con esto, tío? Hubiese sido demasiado improbable eso Está detrás del coche el Notas, ¿eh? Las cosas como son, loco Vale, vale El pavo se ha asustado un poquito Y si se ha asustado, eso es bueno Vale, vamos a observarlos, gente Vamos a observarlos El Notas sabe que por ahí detrás tiene a uno Y este se pira en coches Está claro ¡Uy, buah! Casi le entallo, ¿eh? Así le doy bien duro, people Casi le doy bien duro Vale, me estoy fundiendo las balas con la tontería Vamos a estarnos quietecitos Esto no se lo puedo poner yo a... A ninguno, tío Empuñadura vertical Buah, dos paquetes ¡Ah! No me lo creo, tío No me lo creo, tío No me lo creo Top 15, gente Top 15 Bueno está, gente Recomendaciones Recomendaciones No hace ruido si no vais a matar a nadie, tío En fin En fin En todas las partidas se muere por algún motivo, gente Estoy contento, estoy contento Top 15 Top 16 en este caso No está mal, gente No está mal, no está mal, no está mal, gente Venga, lo dicho Pasadlo muy bien con los videojuegos ¡Gracias!